Eres como una mariposa Vuelas y te posa más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Sigo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Para que sientas Lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay mujer Que fácil eres Que fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se posan Tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Para que sientas Lo que es dolor Música 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 Amén.